¿Cónteles, Steven? ¿Entonces qué es? ¿Me voy reyando esa moto? ¿De dónde la sacaste? Aquí ya me tocó vender los últimos cuyes y los últimos bulticos de papas ¿Y qué pues? ¿Entonces qué? ¿Un paseadito pa' tierra de sol, o qué? Hola, ¿y eso? ¿Cuánto queda? Subite, bámbaro, que yo te llevo! Afaná, afaná Para 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 mira la flecha mira que es para allá tierra de sol que es para allá hombre que es derecho mira mira hombre ah no papi vaya usted me quiere robar a mi yo me voy por acá yo me voy por acá papi no usted me quiere robar uno aquí que es derecho uno bien pelado usted tiene cara de marica me quiere violar escucho la chimba no